Hola mi gente, buenos días, espero que se encuentren bien. Hoy estaremos haciendo unas almendras y nueces glaciadas, así que pendiente a los ingredientes. En esta ocasión estoy utilizando almendras y nueces combinadas, pero tú puedes hacer una de ellas o algún cashew o algún pistacho. En un sartén añades el cuarto taza de mantequilla con el cuarto taza de azúcar permitida y lo revuelves. Incorporas el sirop sugar free de pancakes hasta que se cree una consistencia caramelizada para añadir tus nueces y almendras. Tan pronto la mantequilla, el azúcar y el sirop de pancakes sugar free cojan una consistencia bastante caramelizada, apagas el fuego, integras las nueces, las almendras y el toque de canela a tu gusto. Los revuelves hasta que todos los líquidos se adhieran a las nueces y a las almendras, para un resultado espectacular. Ya listas, dejamos entonces a que se enfríen para poder disfrutarlas como un snack, una merienda o simplemente un gustito para saciar los deseos de comer algo dulce. Así que a disfrutar se ha dicho saludablemente. Las acabo de probar y saben deliciosas, así que anímate y prepáralas. Recuerda, dale like y share a mi página. ¡Gracias!